Radio Natividad presenta el Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Martes 19 de Julio, Salmo 84. Señor, has sido bueno con tu tierra, pues cambiaste la suerte de Jacob. Perdonaste las culpas de tu pueblo y sepultaste todos sus pecados. Reprimiste tu cólera y frenaste el incendio de tu ira. Muéstranos, Señor, tu misericordia. También ahora cambia nuestra suerte, Dios Salvador nuestro, y deja ya tu rencor contra nosotros. ¿O es que vas a estar siempre enojado y a prolongar tu ira de generación en generación? Muéstranos, Señor, tu misericordia. ¿No vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo? Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia.